Hola, hoy te voy a decir cómo hacer una instalación limpia de Windows 10. Lo que voy a hacer primero es limpiar completamente el disco duro como si nunca hubiese tenido sistema operativo y después instalar Windows 10 desde cero. También este tutorial te sirve para instalar Windows si has comprado una PC sin sistema operativo. Esto es útil cuando tenés muchos fallos en la PC o funciona más lenta que al principio. También cuando querés eliminar programas que ha instalado el fabricante y sobre todo cuando no has podido reintalar Windows con las opciones del programa. Lo primero que tenés que hacer es descargar y configurar un USB para que pueda arrancar. Hice un tutorial de cómo hacerlo y te voy a dejar el link en la descripción de este video. Para arrancar desde el USB tenés que tener apretada una tecla que puede ser F2, F8, F9, F10, F12, ESC o SUB. Esto depende de la marca de tu computadora. La que más se usa es la F12. Acordate que se van a eliminar todos tus archivos y programas, por lo que si hay algo que no quieras perder, guárdalo en una memoria o en la nube. No te olvides de darme like o suscribirte al canal, o las dos cosas. Esto es muy importante porque si no, nadie lo pediría. Ahora sí, vamos al tutorial. Colocas el USB y encendes la PC. Ahora tenés que teclear la tecla para entrar al boot menú. Para mí es F12. En el boot menú te podemos ver con las flechas o a veces con el mouse. Buscas donde dice UEFI y la marca de tu USB o directamente que diga USB. Para mí es aquí, ves, dice UEFI y la marca del pendrive. Una vez que estás ahí, tecleas ENTER. Esperás que se inicie el programa de instalación de Windows. Una vez que se inicia, elegís el idioma para el programa de instalación. Yo dejo todo en español. Y después haces clic en Siguiente. Ahora vas a instalar ahora. Ahora, donde dice No tengo la clave del producto. Clic ahí. Elegís el sistema operativo que tenés instalado en tu computadora. En este caso tengo este. Y después haces clic en Siguiente. Ahora aceptas la licencia. Y después Siguiente. En estas dos opciones, esta no la vamos a usar. La que tenés que usar es la que dice Personalizada. Instalar solo Windows. Avanzado. Clic ahí. Ahora lo que tenés que hacer es ir seleccionando las particiones y eliminarlas. Selecciono la 4. Eliminar. Aceptar. La 3. La 2. Y la 1. Listo. Ya eliminé todas las particiones. Ahora queda así. Espacio sin asignar en la unidad 0. Cuando terminaste, haces clic aquí arriba. Te pregunta si estás seguro que querés salir. Sí. Tienes que ir donde dice Reparar el equipo. Clic ahí. Aquí vamos a solucionar problemas. Y ahora a símbolo del sistema. Una vez que estás en símbolo del sistema, tenés que escribir Diskpart, así como te lo pronuncio. Después tecleas Enter. Una vez que aparece la palabra Diskpart, vas a escribir List Disk. Después tecleas Enter. Acá me aparecen dos discos. El disco 1 es el pendrive, o sea el USB, que tiene 28 GB. Y el disco 0 es el disco duro, que tiene 931 GB. El disco 0 es el que voy a limpiar. Entonces, ahora lo voy a seleccionar. Puede que vos tengas más discos duros en tu PC. Vos elegís cual de los discos. Vas a limpiar para instalar después Windows. Entonces, voy a seleccionar el disco 0. Escribís Select Disk. Y ahora va el número del disco, en mi caso es 0. Después tecleas Enter. Bien, el disco 0 es ahora el seleccionado. Ahora, para limpiarlo, escribís Clean. Vean, acá entonces me dice que el disco se ha limpiado satisfactoriamente. Lo otro que voy a hacer es convertirlo en GPT. Entonces, tenés que escribir convert GPT. Después tecleas Enter. Listo, ya se convirtió en formato GPT. Ahora, hay que salir de Dispart y después salir desde acá. Ahora tenés que escribir Exit y teclear Enter dos veces. Enter. Exit otra vez. Bien, ya entonces está limpio el disco. Lo que tenés que hacer ahora es apagar el equipo. Y después volver a iniciar desde el USB como recién. Voy a apagar entonces. Ahora voy a iniciar el equipo. Tecleo F12 para entrar al Boot Menu. Acordate que para vos puede ser otra tecla. Selecciono el USB. Y después tecleo Enter. Esperás de nuevo que se inicie el programa de instalación. Muy bien. Elegís de nuevo el idioma para la instalación. Y haces clic en Siguiente. Yo lo dejo en Español. Ahora vas a instalar ahora otra vez. Aquí, si vos querés, puedes poner la clave que tenés de Windows. O si no, lo dejas sin clave. Porque después, cuando te conectés a Internet, se va a configurar automáticamente. Por lo que no hace falta si tu PC ya tenía Windows con clave. Entonces voy a hacer clic aquí. Elegís cuál Windows es el que tenés en tu PC. Porque si elegís uno diferente, no se te va a poder configurar la clave. Así que tenés que elegir el mismo que tenías antes. Si lo querés usar con la clave de Windows. Yo tengo este, así que solamente hago clic en Siguiente. Si vos tenés otro, lo seleccionás. Entonces hago clic en Siguiente. Acepto la licencia. Siguiente. En esta ventana tenés que elegir la opción Personalizada. Instalar solo Windows avanzado. Bien, ya está limpia entonces la unidad cero. Está seleccionada. Ahora tenés que hacer clic en Siguiente. Ahora se va a comenzar a instalar Windows. Estos son todos pasos automáticos. Voy a cortar un poco el video. Y lo voy a seguir cuando esté terminando esta parte de la instalación. Ya está terminando de preparar los archivos. Lo que sigue ahora es bastante rápido. Bien, ahora se va a reiniciar. Puedes hacer clic acá abajo para reiniciar ahora. Tenés que esperar nada más. Ahora no tenés que tocar ninguna tecla. Solamente esperá. No toques nada ahora. Esto de preparando dura varios minutos. Pero solamente tenés que esperar. Se vuelve a reiniciar. Acordate que no tenés que tocar nada. Bien, aquí está la voz de Cortana. Si vos querés que te siga guiando, la dejas. Y si no, haces clic acá abajo, donde está este micrófono, para deshabilitar la voz. Una vez que termina esto, continúa la configuración. Ahora tenés que elegir tu país. Después haces clic en Sí. Tenés que elegir la distribución del teclado. Y después haces clic en Sí. Ahora podés elegir otra distribución del teclado, si querés otra. Y si no, haces clic directamente en Omitir para seguir. Voy a agregar otra más. Elegís la que vos quieras. Y después Siguiente. Elegís cuál distribución vas a usar. Y después Agregar distribución. Bien. Aquí, si vos querés, te podés conectar a una red. Y después iniciar Windows con tu correo de Microsoft. Pero también, podés ir aquí, donde dice No tengo Internet. Que es lo que yo voy a hacer ahora, para hacerlo más rápido. De todas maneras, cuando termine de instalar ese Windows, te digo cómo conectarte a Internet. Y cómo configurar tu cuenta con el correo de Microsoft, si querés hacerlo. Yo ahora entonces, voy a hacer clic aquí, donde dice No tengo Internet. Acá te vuelve a preguntar si te querés conectar. Yo voy a hacer clic aquí, donde dice Continuar con la configuración limitada. O sea, sin conexión. Ahora lo que tenés que hacer, es escribir el nombre de tu cuenta. Yo le voy a poner el nombre del canal. Después, haces clic en Siguiente. Escribís una contraseña. Después, Siguiente. Otra vez, tenés que escribir la contraseña. Clic en Siguiente. Y ahora tenés que escribir tres respuestas de seguridad, por las dudas que perdás la contraseña. Voy a la primera. Acá, escribí lo que vos quieras, siempre y cuando vos te acordés. Después, Siguiente. Siguiente. La segunda. Siguiente. Y la tercera. Después que han contestado las tres, haces clic en Siguiente. Acá, por ejemplo, te pregunta si querés que Windows sepa tu ubicación, si querés enviar datos de diagnóstico, etc. Yo, en general, a todo esto le pongo que no. Después, cuando estés en Windows, algunas cosas se pueden cambiar. Así que no hay problema. Por ahora, le pongo todo que no. Una vez que elegiste tus opciones, haces clic en Aceptar. Se está terminando de configurar el escritorio. Y ya está. Bien, ya terminó de configurarse el escritorio. Está completamente funcionado el Windows. Pero todavía falta que se terminen de descargar algunas actualizaciones. Y finalice toda la configuración. De todas maneras, ahora te voy a decir cómo conectarte a Internet. Y cómo configurar la cuenta con el correo de Microsoft. Si vos querés tenerla así. Acá voy a hacer clic en Quizás Más Tarde. Y para conectarte a Internet, si es con cable, directamente lo conectás a la PC. Y si es con Wi-Fi, haces clic aquí donde está este mundo. Después vas a tu conexión de Wi-Fi. Haces clic en Conectar. Escribís la contraseña. Después clic en Siguiente. Listo, ya se ha conectado Internet con Wi-Fi. Como ves aquí, se sigue configurando la PC. Pero ahora vamos a ir para configurar la cuenta con el correo de Microsoft. Vas abajo a la izquierda, donde está Inicio, que es el logo de Windows. Haces clic. Después vas a Configuración. En Configuración, como ves, acá está mi cuenta, como cuenta local. Lo único que tenés que hacer es iniciar sesión haciendo clic aquí. Te abre esta ventana. Acá tenés que escribir el correo, que puede ser Upload, Hotmail, etc. El correo que vos tengas, pero que sea de Microsoft. Voy a escribir el correo. Y aquí. Después haces clic en Siguiente. Ahora escribís la contraseña de tu correo. Después haces clic en Iniciar sesión. Acuérdate que para esto tenés que estar conectado a Internet. Ahora tenés que escribir la contraseña que habías puesto recién para la cuenta local. Después haces clic en Siguiente. Ahora, para mayor seguridad, hay que crear un PIN. Así que haces clic aquí, donde dice Siguiente. Escribís un PIN. Si querés que tenga letras y símbolos, tenés que tener marcado aquí. Vos elegís el PIN que vos quieras. Hay que volver a escribirlo. Después, haces clic en Aceptar. Listo. Ya se ha configurado la cuenta con el correo de Microsoft. Si querés más configuraciones, haces clic aquí, donde dice Vamos. Y ahí podrás configurar buen drive, etc. Ahora, vamos a ir a Cuentas. Como ves, entonces, ahora esta PC está con la cuenta del correo de Microsoft. Y no la cuenta local que yo le había puesto al principio. Ahora, lo único que falta es que Windows se siga actualizando y se siga configurando. Esto es, entonces, para limpiar el disco duro y después instalar Windows desde cero. Si alguno de los pasos no se entendió bien, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Hasta el próximo tutorial. Chau. Chau. Chau.